Para mí y para mis colegas, ¿qué es lo que está mal? Agradezco al doctor Salazar por compartirme esta foto. ¿Qué es lo que está mal realmente? ¿Cuándo vamos a ir realmente a la raíz del problema? ¿O solamente vamos a estar dando una pasadita por ahí? La siguiente, por favor. La medicina de estilo de vida implica un gran compromiso realmente, no lo voy a leer todo obviamente, pero ir a las causas reales y la responsabilidad que tiene el paciente. Un cambio, si no hay cambio realmente no hay medicina de estilo de vida comparado con la medicina convencional. Entonces, la idea para los colegas, la medicina de estilo de vida ciertamente es preventiva, pero también es curativa, incluso para revertir las enfermedades. Podemos tener en lugar de frutas, ejercicio, sueño, etc. Entonces, ¿de qué voy a hablar esta tarde en los cuatro minutos que me quedan? Ok, si tuviéramos que escoger los tres hábitos más importantes para conservar nuestra salud, ¿cuáles escogeríamos? Tres, nada más, tres hábitos. Alimento, ejercicio y sueño, perfectamente. Entonces, vamos a hablar del sueño, nuestro eje temático en esta cumbre, porque es realmente importante. ¿Cuánto tiempo dedicamos a los otros dos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a comer? ¿Y cómo se sincroniza con el ciclo de 24 horas? Hay estudios que hablan de, hay momentos para comer y la cantidad de tiempo, pero definitivamente para el sueño tenemos bien claro que hay una sincronización con el tiempo y es dormir a cierta hora, cierta cantidad y que de hecho ese total de horas nos da mucho más tiempo que las otras dos actividades. Aunque Jason ya nos dijo, ¿no? Hay que movernos continuamente. No se trata del ejercicio de ir al gimnasio, se trata de moverse de manera natural, como lo hace la gente de las zonas azules. El estilo de vida definitivamente que influye en la calidad y en la cantidad de sueño, pero a su vez la cantidad y la calidad del sueño van a influir en el estado de salud y de enfermedad. Fíjense qué tan importante es el tema del sueño. Los expertos claramente nos dicen, este es el título de una publicación en el periódico The Guardian de Inglaterra, el impacto que tiene. Cuanto más corto sea tu sueño, más corta será tu vida. Así que pensémoslo bien, ¿qué estamos haciendo? Y ojo, el sueño tiene varios parámetros. Y del que más hablamos es de la duración, pero no es lo único. Hay otras cosas que se han asociado con enfermedades, además de la duración. Así que brevemente les voy a presentar, por ejemplo, las dimensiones del sueño. Uno es la duración, la continuidad, o sea, la facilidad para quedarse dormido y volver a dormir. La sincronización, que es tan importante con el ciclo de 24 horas. Además, la alerta, la somnolencia, la satisfacción. Fíjense algunos resultados de las investigaciones. Por ejemplo, en cuanto a esta dimensión, estas son publicaciones que han asociado la falta de sueño o la falta de continuidad de eficiencia del sueño con mortalidad en general, con el síndrome metabólico, con la diabetes, con la hipertensión arterial, con la enfermedad coronaria, con la depresión. Y cuando hablamos de falta de sueño o interrupción en la continuidad, tenemos que hablar no solamente del si nos acostamos tarde, también la falta de sueño tiene que ver con la hora que te levantas. Ojo con madrugar demasiado temprano. Sincronización del sueño. Se ha asociado con mortalidad, con enfermedad coronaria, con síndrome metabólico, con diabetes melitus, con accidentes de todo tipo. Y si hablamos más recientemente de algunas publicaciones en relación al cáncer, ¿qué creen que hay? Sueño y cáncer. ¿Habrá algo? ¿Qué piensan? Aquí no está en ninguno de estos cánceres, es un artículo del 2014, pero este, miren, de principios de este año. Asociaciones del tiempo que hay desde la cena hasta el tiempo que te vas a la cama. Y este estudio, que es de casos y controles y que tiene su valor, ojo, estoy hablando no de una relación causal, sino de una asociación, muestra que si es menos de tres horas el tiempo en que cenas y te acuestas, hay más riesgo de cáncer de colon. Y otro más, cáncer de mama. Bueno, este es, no salió el anterior, pero este tiene que ver con cáncer de mama. Estudio también de casos y controles a largo plazo. Y algunos de los parámetros del sueño aquí alterados, por ejemplo, la exposición a la luz. Especialmente, ya saben qué tipo de luz nos causa mucho problema y son los equipos electrónicos que tienen una luz azul, que no importa, que esté bajita. El problema es la longitud de onda que emiten y que está asociado con esto. No sé si lo estoy pasando, yo me lo están pasando, pero bueno, había ahí otros parámetros que tenían que ver con sueño. Este es el ciclo del sueño, fíjense, algo muy importante, muy importante, ahí están las horas en la parte de abajo. ¿A qué hora empieza a disminuir la alerta que está generado por un ritmo circadiano y que coincide con esa necesidad de dormir? ¿Y qué sabroso es cuando coinciden estas dos cosas? Tenemos realmente mucho sueño y vean el pico y entonces viene un sueño profundo, reparador. Entonces, ya el tiempo se me acabó, pero el sueño es pura fisiología, realmente, para poder entender qué hacer, qué medidas, pues tal vez en la sección de preguntas lo podemos contestar. Si entendemos la fisiología del sueño, podemos entender las medidas que hay que hacer para tener un sueño saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!